La famosa pareja formada por la influencer María Pombo y el empresario Pablo Castellano ha compartido con sus seguidores en Instagram el amor que se sienten el uno por el otro con unas bonitas fotografías juntos. Entre las instantáneas destacan algunas imágenes del matrimonio sonriendo y besándose, otras que sugieren una bonita cena para dos y las que muestran sus recientes vacaciones a la de Formentera en la que han disfrutado de sus playas paradisíacas. Además, dichas fotos van acompañadas de una descripción en la que solo han querido poner un corazón azul y el número 22, un número muy significativo para ellos ya que representa el día en el que se dieron el si quiero en el altar hace cinco años. Así, la feliz y exitosa pareja despeja los rumores de crisis que llevaban un tiempo circulando y demuestran que se encuentran mejor que nunca.